La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tu sueño. Son los más sinceros deseos de Luis Albert Condales y familia. Desde el Tigre, Estado Anzuategui, Venezuela. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Anzuategui soy tu hijo, te dedico mi canción. Me brotó del corazón, soy el nuevo canta claro. Gracias por lo que me has dado tu estampa y tu estimación.